Bueno, lo habíamos dicho en la apertura, hoy vamos a hablar un poco de política, pero también queríamos hablar de deportes por lo que está pasando con el Federal A, con lo que pasa con Juventud, con Central, con Gimnasia, cómo está la política deportiva de la provincia. Se ha anunciado incluso un gran centro de alto rendimiento, en donde hoy está el legado Güemes, qué está pasando con eso. Bueno, y hoy viene a visitarnos el hombre del deporte en Salta, porque tiene la doble función, de secretario y además también de presidente de la Liga Salteña de Fútbol, así que le agradecemos la visita a Sergio Chiván. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Por favor, bueno, primero empecemos hablando de fútbol. Te quiero consultar cómo estás viendo lo que está pasando con los equipos salteños y el caso de Juventud, que ya lo dábamos por muerto y descendido y le dieron una chancecita más, le dieron vida. Bueno, la verdad que la AFA no deja de sorprender con decisiones que si bien te benefician a vos en este caso o a la Liga Salteña, específicamente a su club afiliado Juventud, no deja de tener algún sesgo de irregularidad, porque una vez comenzado el campeonato, opinión, ¿no? Sí, sí, para eso te invitamos, que nos cuente tu punto de vista. Una vez empezado un campeonato yo no haría ningún tipo de cambio ni de reforma porque eso lastima las programaciones de cada uno de los otros participantes. Si yo conozco las reglas de juego, bueno, le pasa a la Argentina en general, ¿no? Si yo conozco las reglas de juego antes, tomo determinadas decisiones. Si esas reglas sé que se pueden modificar, capaz que tomo otro tipo de decisiones. Claro, y acá no se sabía que se iban a salvar dos, digamos. Salvar dos. Pero bueno, aprovechemos los salteños, aprovechen los antonianos, que hay una posibilidad más de una situación que no es culpa de Central Norte, de gimnasia, es propia de juventud. Juventud, a pesar de que la primera etapa anduvo más o menos bien, nunca institucionalmente estuvo sólido. Y cuando esta pata, que es la del directivo, no está sólida, es muy difícil lograr buenos resultados. Y después empiezan la desesperación por salvar la categoría. Que después de tantos años de fútbol, tampoco lo veo como el peor de los males. Para mí el peor de los males es no tener una dirigencia sólida, con proyección, con previsionalidad, que marque un camino. O sea, eso está bueno y quiero acentuar lo ahí. Para vos no es tan grave el descenso de Juventud, sino lo que hicieron los dirigentes. Sí, se fue al descenso y hoy es el número uno de la Argentina y en los primeros días del mundo. La Juventud se fue al descenso. Y es uno de los diez equipos más grandes de la historia del fútbol mundial. Entonces, lo tenemos que ver, y sobre todo cuando se vinculó con el partido de Central Norte. A la gente de Central Norte le importó más que Juventud se vaya al descenso, que no lo iba a mandar Central Norte a Juventud al descenso. Eso es merroño. Juventud se fue al descenso hace tres meses atrás. Esto era un accidente, nada más. Claro, pero los hechos cuervos estaban esperando esa oportunidad histórica de yo te gano y yo te mando, como para devolver lo que había quedado. Cuidado que todo ese ambiente hostil que generó la misma gente de Central Norte, habiéndose olvidado que Central Norte sigue en carrera de un ascenso, no llegue a perjudicarlo. ¿En qué sentido? Y en el aspecto de que tantos jugadores involucrados, no vaya a ser que la mente de esos chicos en los momentos de pelea se vea alterada de alguna forma por esta presión que han tenido de no ganar un clásico, que es el Milan, Central Norte. Claro, bueno, yo escuchaba algunos hinchas del cuervo que decían así hacendamos al Nacional B, no me voy a olvidar de no haberle ganado a Juventud. O sea, para muchos hinchas de Central Norte era más grave no ganarle a Juventud y mandar al descenso que el logro deportivo propio. A mí la mediocridad del concepto, prefiero el mal ajeno a mi bien propio, yo no lo comparto para nada. Porque eso marca cuál es mi camino final. Yo quiero siempre crecer. Y cómo le vaya al otro, me importa poco y nada. Pero a mí me interesa yo, en mi equipo. Y si yo pongo en juego, a través de determinadas falacias, comentarios ridículos, estúpidos, en el mundo de hoy ya ni se los escucha, pero bueno, las redes sociales se ven, marca que no quiero progresar, no quiero que mi club progrese, no quiero que mi club ascienda, con tal de que al otro le vaya mal. El Sacha Magno pasó de ser héroe, ídolo indiscutido, asospechado. Goleador del torneo con 39 años. Asospechado de haber arreglado el partido. 18 partidos invictos. ¿Y el técnico? 18 partidos invictos. River, el campeón de la Superliga, perdió de local con Arsenal descendido, prácticamente descendido, en el Monumental, última derrota de River. Y a partir de ganó todo el dinero. Estaba Nacho Fernández, estaban todos comprados. Se ha perdido con Arsenal. No, el fútbol tiene, es tan divino el fútbol, es tan amplio, que un Arsenal le puede ganar al River en el Monumental y que un juventud venido a menos, tiene la fortaleza del Clásico. Le ganó a Central Norte, segundo en la tabla de posición, y no le pudo ganar al último que vino con un equipo remendado, como Sarmiento de Chasco. Porque la motivación es diferente, el ambiente es diferente, y el jugador es humano. No solamente son las piernas, sino la cabeza. Viste que esto que vos decís, lo de la impunidad de las redes sociales y los comentarios también, ahí nomás te pegan a la liga. Che, no, seguramente deben haber arreglado, puede haber pasado eso. ¿Qué puede arreglar la liga? Entonces también arreglé los 18 triunfos de Central Norte, y a mi club gimnasio y tiro, lleva 20 años en el Ostrasimo sin poder volver a la Nacional, con los 20 años de yo, presidente de la liga. Si fuera tan fácil, te aseguro que se haría. Ojalá. No está sucediendo. Che, bueno, y ahora tenemos tres equipos salteños en el Federal. ¿Alguna chance de que puedan llegar a la Nacional B? Hay ganas, ¿qué hace falta para que uno, ojalá fuesen dos, ojalá fuesen los tres, suban de categoría y peguen ese saltito. Bueno, ya Juventud está descartado, lo único que le queda es salvarse el descenso. Es lo que va a pasar. Por favor, aprovechemos esta oportunidad que no se dan todos los años. Para eso hay que equilibrarse emocionalmente. Esperá, y antes que dejemos Juventud, perdón. Vos fuiste dirigente también. ¿Qué pasa en el antoniano que anda tan mal la dirigencia? No sé, ¿qué me analizás vos de afuera? Es muy difícil que de afuera uno haga un diagnóstico muy real de la situación. ¿Qué percibo, te digo yo? ¿Qué percibo una interna feroz? Peleas entre ellos. Por eso digo, el mal de Juventud no es Central ni Gimnasia. El mal de Juventud es el propio Juventud. Y si Juventud se va al descenso, el que lo llevó a Juventud al descenso es el propio Juventud. Y si Asciende Central o Asciende Gimnasia, son méritos de los chicos que están trabajando ahí. Ni la Liga ni la AFA tienen absolutamente nada que ver. Así como no somos cómplices de una derrota, tampoco somos meritorios de un triunfo. Simplemente la Liga es la AFA chica acá, a través de la cual hace el nexo con la Asociación del Fútbol Argentino. De ahí, ¿qué más podemos hacer? Arreglar 37 partidos que dura el campeonato. Una locura. Pero bueno, la pasión permite a veces tener esos desmanes de locura que irradia la mente de la gente. Si Juventud cambia de dirigente y si vienen personas que a lo mejor superen esa grieta o esa cosa, Juventud podría volver a recuperar categoría si es que llega a descender. Y a lo mejor, como vos lo marcabas, la analogía con River, eso no te impide que después vuelvas y vuelvas con más fuerza. Obviamente. Yo no soy esos partidarios que tenés que caer para volver a surgir. Yo no comparto. Pero hay algunos que piensan, si es mejor caer al fondo del mar para después resurgir. ¿Para qué vas a caer si podés hacer las cosas bien sin caerte al fondo del mar? Lo mejor que le puede pasar a Juventud no es descender. Es no descender. Porque queda inactivo hasta octubre del año que viene. Y aparte lo difícil que es después en el regional tratar de volver a conseguir una carrera. Y ocho meses parado. Jugando el anual salteño por la nada misma. Totalmente. Queda una bala de plata que hay que aprovechar. Y ¿sabés quiénes se benefician con el no descenso? Central y gimnasia. Porque son dos meses y medio más de sueldo. Claro. Y además clásico, recaudación. Sí, pero ¿sabés por qué? Porque si yo tengo esa plata para dos meses y medio más de sueldo, en vez de elegir este nuevo, elijo otro mejor. En vez de elegir un arquero medio, elijo un arquero superior porque tengo más presupuesto. Eso incentiva la competencia, motiva a todos. Lo mejor que le puede pasar al clásico rival es que esté más arriba que vos. Eso es motivante de plano. Vos lo querés pasar. No más abajo. Totalmente. Porque vos lo querés pasar. Sergio, ¿la liga ayuda financieramente? No sé, juventud, ponerle que estaba en crisis, que estaba en esto. ¿Pone plata en ese sentido? ¿Ayuda en algo? La liga ayuda a los 20 clubes. A todos. A todos. Cada uno en su nivel y en su posibilidad de retorno de la inversión. Porque obviamente que la liga fue público conocimiento, salió a paliar el paro que tuvo Juventud. Cuando no entrenaban los jugadores en el club. Cuando no entrenaban, porque es nuestra obligación asistir al que peor está. Y en estas instancias de finales y semifinales también va a aparecer la liga si hace falta. Está bien. ¿Y ellos ya te devolvieron, por ejemplo, esa plata? Juventud, sí, absolutamente. Tiene otro tipo de deuda, pero esa específica ya fue devuelta, tal cual se comprometió el presidente. Que si no tenías vos la ayuda a esta, Juventud no volvía a entrenar y a lo mejor era otro problema. No sé, pero bueno, no hay que meter más leña al fuego. Cuando las brasas están ardiendo, hay que poner un manto de agua fría, porque si alimentamos eso, es más difícil la solución del problema. Entonces hay que tranquilizar las aguas, no dejarse llevar por los comentarios erróneos, malignos, de todo tipo, y mantener la calma. Bien. Bueno, y ahora te llevo a los otros dos, a Gimnasia Central, que tienen la otra linda chance, que es la de los play-offs, para ver si lo mejor se da. ¿Ya ha pasado que han llegado a estas instancias? ¿Es el mata-mata? Acá, o tenés un buen partido y pasás, o un mal partido y perdés. Acá hay que hacer una diferenciación. Gimnasia tiene dos partidos de local, que empatando pasa, y Central solo uno. ¿Qué digo yo de Gimnasia? Por Mezquino, no está en una situación mejor. Porque tuvo un plantel muy rico en experiencia, con muy poco gol, pero con una gran solidez defensiva, que lo llevó a estar en los primeros planos. Pero al no reforzarse en la mitad del campeonato con gol, empató el lugar con Bolívar, pero Bolívar tenía más goles a favor, quedamos abajo. Entonces, la semifinal, Gimnasia tiene que ir a definirla, o con Douglas, o con Olimpo, fuera de casa y ganarle. Si hubiera tenido un poco más de ambición, capaz que definía todo en casa, salvo la final en cancha neutral. O sea que ahí ya tenés un elemento que gravita en estas instancias. Yo creo que Gimnasia y Central, sus fases de local la deberían pasar, como la mayoría la va a pasar. Todos los que juegan de local tienen que perder en su propia cancha. Otra injusticia. Demasiada ventaja deportiva ya tenés dándole la posibilidad de que juegue en tu cancha para darle también la ventaja deportiva de que ante un empate puedas pasar vos. Pero bueno, yo creo que Gimnasia tiene una pequeña chance mayor a la de Central. Bueno, y después de eso, mucho se habla también de algunos árbitros. Y esto está también en el folclore, quiero conocer tu punto de vista. ¿Por qué? Porque algunos te dicen, che, bueno, es importante a lo mejor hacer el lobby o charlar, no sé cómo se opera. Pero yo lo que observé, que en contrario a la opinión, los árbitros no perjudicaron a Central y a Gimnasia, bajo ningún punto de vista, ni al mismo juventud. Claro. Y vos sos la afa chica, me lo decías hace rato, la liga. A la hora de designar ternas, todo lo demás, ¿tiene algún papel la liga ahí o no? Absolutamente. Todo es directo. ¿Es tu consejo? El Consejo Federal del Fútbol Argentino. Ok. Yo no los conozco ni los nombres, los árbitros. Claro. Porque son de la Asociación del Fútbol Argentino y empleados de planta permanente de la afa. Chao, a otra cosa. No, de acá no tenemos a ninguno. Bueno, ¿y confiamos que esta puede ser la oportunidad que puede darse para Gimnasia o para Central? Por eso te digo, este domingo creo que pasan los dos. Está bien. Salvo un hecatón. Porque con el empate, como te decía, jugando en Salta, pasa. De ahí Gimnasia vuelve a repetir de local, Central ya no. Ok. Pero, cuidado con Central. Bueno, y vos me dijiste, mezquino el plantel de Gimnasia, porque deberían haber comprado un delantero, ganado el espacio. ¿Y el Cuervo cómo lo viste? Lo veo bien, un equipo más joven, más dinámico, quizás con no la solidez defensiva de Gimnasia y Tiro y de experiencia, pero, cuidado. En los últimos cuatro o cinco años, Central estuvo siempre ahí prendido y lo más meritorio del Central Norte es su dirigencia. Ok. Es un club equilibrado, financieramente controlado y económicamente muy prolijo. Es de lo mejorcito. De lo mejor que vi en los últimos años de Central, cosa que no le pasa a Juventud. Claro. Lo que pasa es que Yusso tuvo que afrontar deudas anteriores a su mandato y que cuando no le pones el corte, te arrastra a situaciones irregulares. Y el jugador de fútbol es un trabajador como vos y como yo. O sea, no porque juegue al fútbol y tenga unos ahorros no le podés pagar el sueldo. Vos el sueldo lo tenés que pagar igual. Y hoy los sueldos de Argentina continúa no dejan de ser sueldos muy bajos que cuando se extiende en el tiempo el jugador lo sufre y lo padece. Tiene que pagar la cuota de hijos, tiene que pagar el colegio, el julga y si no cobra no es que con el sueldo anterior no hay colchones. En esta categoría. Hoy jugadores de estos niveles se van a Bolivia y ganan cinco veces más. A Bolivia. No aprecia nadie. Antes era al revés. Sin ningún problema. Che, y que tengamos un equipo en el Nacional B. Mirás para Jujuy, lo tienen, digamos, hoy con el Lobo. Ni que hablar de Tucumán que es otra diferencia, digamos, pero ¿qué nos ayudaría tener un equipo en esa otra categoría? ¿Qué nos ayudaría? A los salteños, a la liga, a la jerarquiza, el estadio, tenés mayor público que viene. Primero, Salta tiene una infraestructura suficiente y acorde a las necesidades de primera división. Tiene dos estadios de primera división, tiene conectividad aérea, tiene hotelería, tiene gastronomía, tiene belleza natural. Entonces, un polo turístico muy fuerte es que venga Ferro, Atlanta, Quilmes, que si bien no son los grandes del fútbol argentino, no es lo mismo que venga con el programa de San Martín de Formosa a que venga Ferrocarril Oeste. Entonces, vos ya te empezás a rodear y a acodear con los grandes del fútbol de Buenos Aires. Es otra cosa. Entonces, y la televisión obviamente es muy importante. Me quedan tres minutos, me apuro, la producción es increíble cómo pasa el tiempo, te quiero tener un poco más porque me quedan a hablar un montón de temas, pero espera, como secretario de Deportes, la chance de River, de Boca, de estos grandes equipos, ¿hay algo en el corto plazo o todavía nada? Puede haber. Ok, ¿qué se viene? ¿Qué tiene? ¿Copa Argentina? La Liga Profesional. ¿Liga Profesional? Sí, por ahí estamos. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Contame aquí. Una vez que clasifican los cuatro de cada zona, empiezan los play-offs. Sí. Algunos de esos play-offs estamos negociando. Ah, mirá, bueno, interesante. Quizás cuarto de final, semifinal. Está bueno, está bueno. Y Salta, está respondiendo, cuando viene en equipo por lo general, para todos responde Salta. El Marte Arena te explota, digamos. Te explota, explota con espectáculos musicales, explota con fútbol, explota, porque la gente está ávida. Hay mucha gente que con esta crisis se da algunos gustos especiales que ya no salgo afuera, no puedo cambiar el auto. Entonces, me doy el gusto viendo un espectáculo que me gusta, que me satisface, salgo a comer. Bueno, todas esas cosas hoy alimentan la posibilidad de traer un espectáculo de esos niveles. Y en un minuto, algún desafío que te quede como Secretario de Deportes porque lo que tenemos entendido es que Gobernador renueva mandato en diciembre. Algunos cambios van a venir por la data que manejamos, después vos me lo confirmás o no, si querés, la Secretaría de Deportes incluso puede salir de la actual estructura del diagrama, del cuadro, del Ministerio de Turismo y entonces viene nuevo desafío. ¿Vos qué me decís, Che, qué se viene por delante? A ver, primero no te puedo confirmar nada porque no hablé absolutamente nada con el Gobernador. Seguramente llegada el momento se charlará. Yo lo que observo, no para, es Sergio Chiván, para el deporte de Salta necesita un nivel de acción mucho más directa y concreta. Hoy un expediente de una ayuda pasa por 18 escritorios y por 3 ministros. ¿Ayuda de qué, por ejemplo? 10 mil pesos para que te vayas a competir a Campo Quijano o un millón para que te vayas a competir a Europa. Ok. Pasa por 18 escritorios y por 3 ministros. ¿Y en tiempo esto es? El deporte como todo es dinámico. Mañana la chica Mardone puede salir campeón y clasificar para un torneo que ayer no tenía y se tiene que ir en 5 días. Bueno, a nosotros nos seduce ayudar la alta competencia también. Tenemos 40 y 60 entre lo social y lo federado. Cuando vos ayudás a una deportista de élite, ya me sé un Kevin Benavid, un salteño, digamos, o la chica Mardone, estás desparramando hacia abajo un elemento de motivación tremendo que te mete más chico en el deporte. Por eso lo traemos Meolans, por eso traemos River, por eso traemos todas las grandes figuras colectivas o individuales para que se incentiven los chicos a entrar en la práctica del deporte. Entonces, si eso es más ágil, seguramente tendremos un camino de mejor solución. Te agradecemos por la visita. No, gracias a vos. Un gustazo. Sergio Chiván, presidente de la Liga Salteña de Fútbol y secretario de Deportes de la provincia. Pausa, breve, y ya regresamos para seguir charlando la agenda y ya volvemos.